Parece que no nos vamos a encontrar Aunque cambiemos las estrellas La constelación ya estaba muerta Antes que pudiera algo comenzar Antes que pudiera algo comenzar ¿Por qué estamos tan cerca, estando lejos? Tu vida yo nunca la conocí Cuando te miré entendí el silencio Te guardan las personas como tú No era necesario sonreír ¡Parecemos dos planetas! Destinados a estrellas que... Estrellas... 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 Que te mate la explosión Te deseo... ¡Vamos!